La vocera y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que el Ministerio de Salud continúa avanzando con el desarrollo de la jornada de vacunación contra la COVID-19. El más reciente informe detalla que el 72% de las personas de dos años en adelante ya se encuentran vacunadas contra la pandemia. Casi el 72% de nuestra población total entre los dos años y la edad adulta cubiertos ya con la vacuna, la protección contra la COVID-19. Gracias a Dios, en todos los rangos, embarazadas 76%, los niños de 2 a 11 54%, de 12 a 17 64%, de 18 a 29 66, 70 casi 67%, mayor de 30 años 81.51 y prácticamente el 72% también de toda la población. Cuánto agradecimiento al Padre, cuánto agradecimiento a la Madre Bendita, nuestra purísima Concepción y nuestra Santa María de Guadalupe. Además, informaron que ya se completó la quinta jornada de vacunación contra la influenza, que estaba dirigida a personas de 55 años en adelante. Completamos toda la vacunación contra la influenza y podemos decir que tenemos también aplicadas todas las decenas de miles de dosis que nos habíamos planteado aplicar para proteger, sobre todo a personas mayores de 50 años. Como hemos dicho estos días, hemos agradecido, hemos agradecido la donación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias.